Defensa tiene que utilizar la suya cuando se ha activado, por así decirse, de parte del Ministerio de Defensa, la facilidad ahora mismo para poder ver disponibilidad y cesión de esta parcela 210. El Gobierno local no va a dejar tirados a los profesionales de las autoescuelas ni a los candidatos a sacarse el carné de moto y vehículos pesados. Ante el anuncio de cierre de la pista ubicada en Loma Margarita el próximo 25 de octubre, el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha confirmado a los periodistas que ya hay alternativas encima de la mesa. Lo principal es que se ha formalizado la petición oficial a Defensa para que ceda una parcela, la 210, que está ubicada cerca de los campos de fútbol del Príncipe. La petición formal que es por parte de la ciudad y así se ha trabajado por Defensa, esa parcela que os comento, la parcela 210, que siempre se ha comentado, en una parcela que sea nueva siempre, por lo que me consta a mí, me traen a dar también la parte del área de fomento, en muchas ocasiones ya esa parcela se ha solicitado cuando siempre ha habido problemas con la de Loma Margarita para buscar una zona ya específica, puesto que una parcela está bastante bien ubicada, en cuanto también es fácil para poder hacer las actuaciones de asentamiento y de urbanización que se requieren. Y bueno, ahora que también ya ha llegado, por así decirse, oficialmente, que Defensa tiene que utilizar la suya, pues cuando se ha activado, por así decirse, de la parte del Ministerio de Defensa, la facilidad ahora mismo para poder ver disponibilidad y cesión de esta parcela 210. La ciudad tiene una alternativa para evitar lo más sangrante, la suspensión de las clases prácticas. Así, si llega ese día 25 y no disponen de esta parcela, o aun teniéndola no está condicionada, se podrá emplear otra de manera provisional. Se barajan dos espacios concretos, uno de ellos puede ser de manera provisional, una de las parcelas que tenemos ya en concesión de hace ya unos cuantos meses, en la parte donde están las pistas de pádel, en la zona de la esplanada de Juan Carlos I, ¿vale? Esa ya está en concesión de la ciudad y se puede dejar una de ellas provisionalmente. Y mientras acondicionamos la otra parcela, pues para uso, si no llegáramos, habrá que ver también un poco el acondicionamiento que requerirá la parcela 210 cuando Defensa nos la autorice. Es decir, que en definitiva esa es una de las parcelas con las que más facilidad barajamos para que puedan provisionalmente hacer esos ejercicios, ¿no? Pero vamos, estamos en contacto en este caso también con las autoescuelas y buscándole una solución que satisfaga también a todas las partes.